hola hola a todos aquí su canal all gaming plus haciendo un nuevo vídeo sobre webs en online como siempre no se olviden de suscribirse da su super like y compartan siempre también el canal bueno antes quiero decirles muchas gracias por todos los que los que se suscribieron al canal porque ya llegué y bueno llegamos a los mil suscriptores y se vienen los premios que se les prometí al inicio de cuando empecé el canal ok en este vídeo voy a enseñarles aquí en una lista lo que se trata este vídeo que pienso enseñarles que se viene este como pueden ver acá dice gracias por todos los mil suscriptores pueden enseñarles también un programa que escrito de que va a elegir el ganador también el día de la registración va a ser el 9 del 2 de esta semana y luego de eso después ya les enseñé un poco de los datos de la información de eso haré mi y arma ddl que tengo dark angel más 11 la voy a revolucionar desde ahí hasta la blue frost ok ahí también la subiré a más 11 así que eso se viene después que les dé la información de cómo es el sorteo y van a ver dos ganadores ok así que como siempre les quiero decir gracias por todo a los vieron espero que les siga gustando mi canal siempre tendré información sobre webs en online y también del servidor que estoy trabajando todos los buenos no todos los días pero los días que tengo tiempo pero ya pronto saldrá y les también mandaré un vídeo sobre cuándo es la fecha de inicio y para que todos puedan entrar y jugar también ok pero siempre estaré haciendo vídeos de mí muy también del web porque es el que sigo jugando aún así que muchas gracias otra vez este y ya se vienen buenas cosas en el canal ahora se vienen los premios y siempre tendré premios en mi canal no este será el primero de muchos que haré yo cada vez que les mostraré no les diré la fecha y todo cómo empezar y los sorteos ok pero ya así que ahorita mismo les voy a enseñar en un programa pequeño que escrito que es el que voy a poner que ustedes este entre en todos sus datos no de sus personajes solamente quiero los nombres de sus personajes y más que todos sus mains para yo les hacerles la entrega del premio aún no voy a decir qué clase de premios es ya lo diré después de que ya todos se suscriban al al formulario que les voy a enseñar ahorita también y acá está el programa que cree acá por ejemplo tienes un ejemplo dentro de los usuarios no que después pongamos con sus personajes y este pueden meter menos unos 5 o 6 para que puedan ver cómo funciona sé que hay páginas webs que hacen estos tipos de cosas pero yo quise escribir uno para yo crearlo yo mismo no porque puedo hacerlo y esté más simple para mí estar usando otros otras páginas web que también pude haberlo hecho pero aquí está como pueden ver ya puse los personajes y luego de eso aprieto el botón que ven ahí que dice guess who wins y es el que va a seleccionar dos ganadores el primero que en la primera lista hay como pueden ver que es por ejemplo es el que vaya el primer pues el primer premio y el niño yo sé que fue seleccionada de todos los que están ahí es el segundo claro el primero es el que va a tener el mejor premio y el segundo también va a tener buen premio pero bueno aquí esta es la forma que quiero que ustedes entren el viernes y se registren ok para yo poder saber van a tener que entrar su email puede ser cualquier y me lo tiene que ser el nivel de sus personajes puede ser cualquier email que se cree solamente para el sorteo este y para que puedan poner su email ponen el personaje su main por favor para que sepa que es este este eso juegan en el muy no solamente están queriendo entrar por él por el premio ok de ahí segundo pone como les digo su email de ahí es el nombre del personaje la tercera pregunta es que servidor son el primer premio es para cualquier servidor pero el segundo que gane va a ser solamente para el game porque es el que juego ok y abajo ponen el personaje sus personaje qué clase de personaje es dark knight o no sumo en cualquiera y por último una pregunta que me gustaría saber cada uno de ustedes a cuál es su personaje favorito verdad de ahí ponen su mente que es mandar y ya les sale ese mensaje y solamente pueden suscribirse uno por persona que por email y no no más solamente uno por persona ok y que no estén poniendo 20 por 15 una sola persona ok pero bueno eso es todo les mandé pondré todo en la descripción del vídeo por favor vayan cuando vean el vídeo vayan a la descripción voy a poner el link de esa forma que tiene que llenar y este para que puedan no lo voy a tener accesible todavía hasta el viernes ok el viernes va por esa forma la formulario que cada nivel va a estar disponible no por el momento ok así que vayan a la descripción del vídeo para que vean la información pero bueno ahora nos volvemos aquí a lo que les dije que pienso hacer en el subir mi aire dark angel a web en el dark lord que lo voy a subir y está más 11 lo compré bien barato a simples ok y mi dl necesita un blue weapon ok yo creo que mis tres personajes tengan el blue más 11 y esté listo para las siguientes si eso es que se vendrá en nuevas armas y si no ya saben pero bueno ya ya lo transformé a dark angel lo subí también más 9 ahora vamos a subir los más 11 ok así que vamos a ver si me sale bien rápido esto espero no devorarme mucho porque ya que son varios espacios es dark angel de bonita está eso no el holy angel de ahí sigue soul y por último el blue y tengo que subirlos todos a más 11 así que empecemos a ver siempre buscando mi método en el que me más o menos me doy cuenta en el que va a salir las cosas ok aquí me parece que sí acá usualmente ven un rojo un azul dos rojos y usualmente ahí salen cuatro azules si se pone uno más usualmente hace que me va a salir otro rojo ok por eso lo metí ahí en el cuarto y como pueden ver es fail falló en el quinto aunque sale eso rojo es prácticamente el azul por eso lo cuento el cuatro azules prácticamente ahí me salió rojo ok así que sigamos ahora la más 11 y hasta más 10 y vamos a ver a ver me salió dos rojos los azules y miren ahí igualito otra vez yo creo que al que me meto también y veamos si funciona mi método y bien salió más 11 que les parece bien ese rojo dos rojos y después salen cuatro azules y dos veces los igualitos y hasta ahora hay que transformó lo voy a transformar a sólo que van a estar el envío ese aire para evolucionar la arma ok así que ya tengo citan tres o tres bless un chaos y un creation y el arma y ya está listo ya está más soul ahora lo voy a subir a más 9 y ya de ahí a subirlo a otra vez a más 11 trabajos es primera vez que hago esto desde dark angel hasta el blue blue tengo un blue staff pero lo gané en el rare ticket ahora necesito otro staff para mi mago más bien ya tengo un staff soul que ya les mostré antes en vídeos anteriores pero lo tengo que evolucionar a blue así que se orienta en pronto un vídeo de eso pero bueno aquí como pueden ver mi clásico de un rojo un azul un rojo un azul que también me gusta y sigamos al siguiente sigue con el rojo un azul pero vamos a ver aquí salieron si ahí porque ahí salen tres azules también el siguiente que venga de aquí debería ser rojo pero bueno ya ya está más 11 señores así de rapidito ahora lo voy a transformar a blue ok con otro anvil y ya listo acá están todos como pueden ver las cosas necesarias y es el último paso ok y ya que transformarlo ahorita blue fácil le faltó le faltó más piense voy a sacar él los dos restantes listo ya se dan 30 sos 30 bless y un caos y un creation y la el arma así que ya muy bien ya está todo y bien ahí está la blu jaja blue web en my friends ok ajá ahora vamos a subir lo más 9 y ya el último paso desde subirle hasta más 9 usaré dos tenemos que los que los assembly para subirlo a más 11 ok así que vamos vamos empecemos de cero a veces al inicio me gusta hacerlo de una vez sin mucha demora pero a ver depende de lo que me salga ahí también salió rojo azul rojo otra vez azul para pensar otra vez rojo ya no sé no 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 me arriesgo todavía porque acá creo puede que salga otro rojo o no miren salió otro sexy así que a ver sigamos meter otros y sale otro azulito a ver y ya ha okidoki yo creo que sí acá a ver a ver nos arriesgamos y bien salió a más 10 ya casi listo señores uno más y completado todo y a mí de artar flor ya va a tener su blue blue web en solamente ella y mg también ya tiene el grupo sólo faltaría mi mago y se vendrá un vídeo también de ese evolución al de sol esta fama las son suites y transformarlo a blue también ok pero bueno ya como piensa ya subía más 11 y hay seguiditos como pudieron ver no porque sabía que iban a llegar cuatro azules también ahí pues un sexy 1 2 3 y 4 ok ya listo no lo voy a subir el punto más 16 porque eso consume mucho zen pero bueno muchachos esto ha sido todo este espero que les haya gustado y ha ayudado también para que puedan subir sus aires no se olvide de siempre dar su súper like suscribirse al canal con también compartir el canal para que siga creciendo y no se olviden de los premios que se esté bien es el sorteo no se olviden de ver el vídeo en la descripción de este vídeo para que puedan ver cómo son los pasos donde tienen que ir y a qué hora y todo lo vamos a poner ahí en el en la descripción del vídeo ok así que nos vemos en el siguiente vídeo amigos adiós